Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Suscríbete al canal! Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos, ia, ia, yo Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas, ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tenía patos, i-a-i-a-yo Con su cua cua aquí, con su cua cua allá Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo. Cinco patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo cuatro vio regresar. Cuatro patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo tres vio regresar. Tres patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo dos vio regresar. Dos patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo uno vio regresar. Un patito salió a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo uno vio regresar. Ningún patito salió a nadar, por la colina y más allá. Papá pato dijo, cua, 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 y solo uno vio regresar. Cinco monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, en la cama nada de saltar. Ningún monito saltaba en su cama, ninguno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, lleve a sus monitos de vuelta a su cama. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad. La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús se sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y baja por la ciudad Los bebés en el autobús lloran Gua, 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 gua Los bebés en el autobús lloran Gua, 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 por la ciudad Las mamás en el autobús hacen Las mamás en el autobús hacen Por la ciudad Tres gatitos perdieron sus guantes Y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes No podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes Los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Empecé a comer sus pastelitos Mea, miau, 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 miau Que rico pastelito Tres gatitos Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantes Oh mami, mami, los sentimos Ensuciamos los guantes ¿Qué? ¿Qué? Traviesos gatitos Tres gatitos ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos Tres gatitos limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar Ovejita negra Tienes lana hoy Si señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ovejita negra Tienes lana hoy Si señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Tres bolsas tengo yo Tres bolsas tengo yo Hamdi damti al suelo Ni los caballos Ni los caballos Ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Hamtidamte al muro trepó Hamtidamte al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamtilla recomponer ¡Suscríbete al canal! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de chasquear Los dedos si tú tienes muchas ganas de chasquear Los dedos si tú tienes muchas ganas de chasquear Si tú tienes muchas ganas de chasquear Los dedos si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir La insigüencia araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la insigüencia araña otra vez subió La insigüencia araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüencia araña otra vez subió La insigüencia araña La insigüencia araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüencia araña otra vez subió ¡Salió el sol y se secó la lluvia! ¡Salió el sol y se secó la lluvia y se secó la lluvia! Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Estrellita Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte a ti brillar En tu cunita dormirás muy bien Estrellita Estrellita Quiero verte a ti brillar En tu cunita dormirás muy bien ¡Gracias! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! Que los cumplas, feliz Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz